¿Tú qué ibas a hacer lo primero? ¿Se te ha olvidado? ¿Lo primero qué ibas a hacer? ¿Los sobacos en el río? Hace mucho frío va a echarme yo hoy ¡Caobendío! ¡Los sobacos! ¡Mucho abrazo! ¡Los sobacos! ¡Vamos! ¡Caobendío! ¡Los sobacos! ¡Venga, aquí estás! ¡Hace mucho frío! ¡Habasado a mí con olor limpio, joder! ¡Caostia! ¡Los sobacos! ¡Hostia, sí! ¡Rirra! Mucho deportista, mucho, y luego nada, para darse... ¿Habéis visto el verano en el agua? ¡Los sobacos! ¡Hace dos huevos aquí a bañarse! El agua del hielo Y después a las mujeres, que también le huele Huele mucho Tengo un suelo muy fuerte Huele demasiado Eso que estoy depilado y todo, ¿eh? Si no, lo tiene claro Hay mujeres, que si no, no huele nada de esos vaquillos Y ya verás Eso canta ¡Mira! ¡Cumplido!